Bienvenido a la casa de la astrología inaudita. Si estás curioso por saber cómo es una persona del signo zodiacal Scorpio, suscríbete y comencemos ahora. Cuando te encuentras con un Scorpio, puedes estar involucrándote con uno de estos dos tipos. El Scorpio tranquilo, reservado, tímido o el Scorpio aventurero, atrevido y valiente. No importa el tipo de Scorpio que tú llegues a conocer, esos signos del zodíaco tienen dificultad para mostrar sus verdaderas emociones. Tardarán en tomar sus decisiones y son pacientes, pero también son pacientes para estar con alguien que realmente vale la pena y que a ellos les guste de verdad. Cuando un Scorpio se acerca a ti con urgencia y rapidez y que desea que las cosas entre ambos vayan en serio, él o ella simplemente está de acuerdo con los sentimientos del momento. Como hablamos anteriormente, un Scorpio es lento para sus acciones cuando realmente busca algo en serio. Cuando tú mires que un Scorpio va muy rápidamente a querer estar en una relación, pero a la vez te esquiva mucho o siempre se está distanciando, no te habla por días, esto significa que su distancia es porque realmente en el momento en el momento en el cual él quería entamblar una relación contigo, no era en serio. Yo soy tu flamante consultora Eva y muchas gracias por ver este video. Suscríbete, dale me gusta a este video si tú fue útil esta información. También déjame saber en la cajilla aquí abajo de los comentarios cuál es tu signo zodíaco y si has tenido una experiencia con un Scorpión. Anímate, vive y deja que las estrellas te iluminen.